¡Ganó el 3! ¡A la Liga de ACB! ¡A la Otono! ¡Hey! ¿Sabías que la hache suena? Muy buenos días a todos. Una semana larga. Últimamente siempre empezamos con este tipo de cosas, pero al final el calendario es el que es. Y esta vez nos toca una semana larga para enlazar prácticamente dos partidos en cuatro días. Llegar de una victoria siempre motiva y siempre alegra. Creo que el equipo se quitó un peso de encima importante el viernes pasado en casa. Y lo que sí que tengo la sensación es que el equipo sí que ha sido consciente de la situación en la que estábamos. De poder revertir esos cinco partidos seguidos perdidos. Y es cierto que durante la semana se ha visto un equipo con un ritmo y una intensidad un tanto distinto. Es verdad que en esas cuatro o cinco derrotas no estábamos entrenando especialmente mal, ni mucho menos. Pero no se está viendo la velocidad, el ritmo, la ejecución que hemos estado durante estas dos últimas semanas. Eso creo que es un indicador de que el equipo ha ganado la ópera, pero yo creo que es consciente de lo dificultosa que es esta liga y lo que hay que trabajar para conseguir una victoria. A partir de ahí hemos intentado incidir mucho en el camino para conseguir una victoria en una cancha muy complicada, como siempre ha sido Prat. Yo nunca olvidaré mi último partido allí. La verdad es que fue bastante complicado la vuelta y los días posteriores. Entonces, espero que me ayuden a sacarme una espinita ahí de aquello. Y lo que quiero decir es que el equipo creo que es consciente de lo difícil que es ganar. Y esta semana yo creo que hemos trabajado bien. Creo que hemos dado una vuelta de tuerca a ciertas cositas, pero especialmente en defensa. Yo creo que la defensa es la clave de todo. Y es algo que es muy fácil de decir, pero al final hay que hacerlo. Vamos al Prat. Y cabe destacar que no es un típico equipo filial, ni mucho menos. Creo que han hecho una estructura de equipo bastante inteligente. Creo que tienen mucha continuidad en el día a día los jugadores que tienen allí. Y creo que realizan un baloncesto bastante vistoso y alegre. Con chavales jóvenes, con gente experta. Y luego la vuelta de… Yo no diría histórico, porque me parecería todavía faltarle respeto, pero que esté Marc Blanche en la liga, pues… Es recordar a uno de los grandes jugadores del Alemoro de los últimos años, con grandes ascensos, con grandes actuaciones. Y con ese maravilloso tiro tan característico que tiene, que la verdad es que cuando lo he estado viendo esta semana, bueno, había una mezcla de… Ya está aquí, ¿no? Pero bueno, creo que tiene muchas cosas, ¿no? Creo que tiene, para mí, un jugador con un futuro increíble, como es el alemán Krag. O sea, que si algo lo caracteriza a la cantera de la Peña es el trabajo con los jugadores jóvenes, pues creo que ahora hay otro trabajador más en el club, que es Aito García Renese, que si ya trabajaban bien, pues bueno, creo que ahora van a trabajar bastante mejor, ¿no? Eso indica un poco de la línea que sigue en el Prat, ¿no? Una estructura bien compensada, con un jugador como Costa, que es muy buen conocedor de las competiciones de FES, que ya nos hemos enfrentado a él en algún otro momento. Un jugador con un potencial físico en la dirección como es Croquet. Luego Allen y Barwen, un jugador sudamericano con un físico increíble, y el Manis, ¿no? Creo que si hablábamos la semana pasada de Iraurgi como un equipo muy talentoso, no dista mucho de este equipo. Yo diría que incluso con más piezas en la plantilla, ¿no? Con un número más amplio de jugadores, ¿no? Y si le metes 90 puntos en Almanza, quiere decir que algo lo haces muy bien. Bueno, al final la liga es como es, muy complicada, y todos los equipos tienen sus armas, ¿no? Yo creo que es un equipo muy divertido de ver, un equipo muy alegre, muy físico, pero con mucho talento, y que sin ninguna duda es una buena piedra de toque, ¿no? Para volver a competir fuera de casa, volver a pelear, volver a poder estar cerca de los partidos, y desde luego tendremos que estar muy, muy, muy centrados y saber en ciertos momentos en los que ellos pueden pecar un poquito de falta de experiencia y estar muy preparados, ¿no? Yo creo que creo y espero que el equipo demuestre lo que demostró la semana pasada en cuanto a esa capacidad de recuperación y de trabajo, demuestre lo que cada día nos va demostrando, a pesar de que pueda ganar un partido y parece que pueda relajarse. No he tenido esa sensación prácticamente en ningún día de la semana ni en ningún momento, y con muchas ganas, muchas ganas de empezar esta mini maratón antes de dos o tres días libres para la noche vieja. ¿Me lo pregunto? ¿Está todo bien y tal? ¿No has dicho nada? ¿No tienes pruebas de llave? Sí, sí, sí. Yo creo que el equipo esta semana, pues, bueno, creo que alguno tendría algún dolor de más, porque a lo mejor realmente ha apretado más de lo que estaba haciendo en las últimas semanas, pero en líneas generales está bien, está bien. Los típicos percances, ya tuvo un percance en Duyo, en el Aquiles, en la Autoridad de Roma un poquito, pero no hay nada que reseñar en ese sentido. Yo creo que el equipo está trabajando bien, físicamente está bien, y sin ninguna duda que nuestros chavales del EVA estén con nosotros, porque lo que a uno puede parecer que le perjudica, que no es, porque el equipo EVA está para esto, para que los chicos crezcan, con nosotros, sin ir más lejos ayer, Eduardo Recio, hizo un entrenamiento increíble, increíble. Y es el fruto del trabajo que están haciendo Ejago, María, José y años anteriores, incluso empezando conmigo, ¿no? Y ahora se ven muchos frutos de eso. Y eso ayuda a que el nivel en el día a día sea alto, que puedas apretar y dar descanso en el propio entrenamiento, cosa que no hemos podido hacer prácticamente en toda la temporada. Yo tengo la suerte de no tener de qué quejarme. ¿Romento, vuelve a aplazamientos de partidos? ¿Vosotros jugáis dos partidos en cuatro días? Me aterra. Me aterra enormemente. Sí, sí, es algo que me preocupa mucho. Hablo con mucha gente de la Liga, tengo muchos y buenos contactos con todo el mundo, y estamos todos muy preocupados. Es cierto que sabemos a lo que nos estamos enfrentando, no como el año pasado, que una cosa es saber lo que va a pasar y otra cosa es que te suceda. Pero estamos a todos aterrados y a todos nos vienen a la cabeza equipos que descendieron el año pasado cuando nadie se creería que esos equipos podían descender. Y el COVID y los aplazamientos fueron factores, para mí, determinantes. Determinantes. Ahora, es verdad que hay una diferencia, que ahora hay un calendario único. El único problema que puede haber, en cuanto a… Hablo deportivamente, el único problema que puede haber es de cara a la Copa, pero al final habrá más fechas. Es cierto que se condensan mucho las fechas y cuando condensan tanto las fechas, el aspecto físico y lo largo que tengan las plantillas puede ser también determinante. A mí me aterra. Me aterra, pero ya no solo que te pueda pasar por la salud, porque creo que esto está bastante bien controlado en ese sentido, sino porque de repente, cuando te toque a ti, o te toca encontrar el que vas a jugar, y de repente te has que jugar cuatro partidos en diez días, como ha pasado. Y eso devalúa la competición, porque es inevitable. Supone que tienes que triplicar esfuerzos a tus jugadores, tienes que exigirles el doble y no es lo mismo. No es lo mismo. Pero bueno, nosotros intentamos que nuestros chicos se conciencien, que los núcleos sean muy de confianza y aún así tienes riesgo. Pero sí, sí, a mí me aterra, me aterra. Roberto, te quiero preguntar algo por Mateo Díaz, que te ha comentado mucho esta semana y que tienes un episodio con él durante el partido de los días. ¿Cómo va la pasión? Fantástica. No hay ningún problema. Mateo Díaz es un... 100.000 como persona, como jugador. Tiene un valor increíble jugar con un dedo roto. Nada. Nada, nada, nada. Nada, de verdad. Hay mucha tensión. Hay mucha tensión en un partido. Él tiene 19 años y a lo mejor pudo pensar que tenía una oportunidad importante por salir de titular y todo esto, quieras o no, lo tienes en tu fuera interna. No voy a utilizar el estereotipo de que es argentino ni siquiera. O sea, él es un jugador joven con unas ganas increíbles, con un trabajador increíble y que demuestra un valor jugando con un dedo roto que está por encima de lo normal. Hay un momento del partido que yo le aprieto y él entiende que explota porque no le ha salido bien y tal. No pasa nada, se apartó a un lado. Antes de empezar mi charla del vestuario ya me había dado la mano y un abrazo. O sea, es que no duró el tiempo muerto, los no sé cuántos segundos que daban, el trayecto de banquillo al vestuario, ni siquiera llegué a entrar y ya se había solucionado. Nada, nada. Mateo es un tío fantástico y tiene un futuro increíble al que yo voy a intentar ayudar en todo lo posible. No hay ni el más minimapice de problema con el cero. Es lo seguro. Lo siento. Es que K3 quiere baloncesto.